Perca Tristeza del pecado Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo se cae el final Olvídate el pecado La juventud Tu casa es blanca Y en el ayer tirado Se ha quedado agobardado Tu pecado y mi pasado La juventud No se fue Yo ya no escribo más Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido De pecado Peca 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 Tristeza del pecado Peca 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 Muchas gracias.